Entrega tu camino al Señor Todo en Él se puede lograr Tiene en sus manos poder Y puede transformar tu vivir Si hay en tu rostro un poco de amargura Más de una vez alguien te decepcionó Decepcionó Ya caminaste por caminos cerrados Y te sentiste lejos de su perdón Ven a encontrar la razón del vivir Más estoy aquí y te quiero decir Entrega tu camino al Señor Entregale todo tu dolor Hoy solo Él te puede ayudar Y puedes en Él confiar Entrega tu camino al Señor Todo en Él se puede lograr Tiene en sus manos poder Y puede transformar tu vivir Tal vez piensas que todo acabó O ya no sientes ni un poco de amor La presencia de amor Si tus manos tocaron Si tus manos tocaron ya tierra Y es tan difícil vivir sin amor Ven a encontrar la razón del vivir Más estoy aquí y te quiero decir Más estoy aquí y te quiero decir Entrega tu camino al Señor Entregale todo tu dolor Hoy solo Él te puede ayudar Y puedes en Él confiar Entrega tu camino al Señor Todo en Él se puede lograr Tiene en sus manos poder Y puede transformar tu vivir Ven a encontrar la razón del vivir Estoy aquí y te quiero decir Estoy aquí y te quiero decir Estoy aquí y te quiero decir Entrega tu camino al Señor Entregale todo tu dolor Hoy solo Él te puede ayudar Y puedes en Él confiar Entrega tu camino al Señor Todo en Él se puede lograr Todo en Él se puede lograr Tiene en sus manos poder Y puede transformar tu vivir Entrega tu camino al Señor Entregale todo tu dolor Pues solo Él te puede ayudar Y puedes en Él confiar Entrega tu camino al Señor Entregale todo tu dolor Entregale todo tu dolor Pues solo Él te puede ayudar Y puedes en Él confiar Entrega tu camino al Señor Entregale todo tu dolor Hoy solo Él te puede ayudar Y puedes en Él confiar Entrega tu camino al Señor Entregale todo tu dolor Hoy solo Él te puede ayudar Entregale todo tu dolor Entregale todo tu dolor Entregale todo tu ada 않았 Smolnic Ya 어차피